Acuesta es la pipa de todo el maíz, acuesta es la pipa del loco alegrís, archilunáticos. Con ella dialoga cuando la saudade, es un montañoso perruño le invade, cuando está antipático. Cuando ya no ríe, cuando ya no teje, su canción extraña, su canción hereje, libre, parabólica. Cuando está soñando con la bien querida, la novia lejana, la suave y elegida, dulce y melancólica. Ella que le untara su ser arbitrario, su manía absurda, su ultraplanetario, puede venir el rante. Ella que le roba, le rinde y sujeta, y que no le deja tirar en la carreta y echar adelante. La ruina de casas, sus cabos hablan malas, en la que en su poro va, le pone dos alas azules, azules. La ruina de casas, sus cabos hablan malas, acuesta es la pipa en que fuma y fuma. La ruina de casas, sus cabos hablan malas, acuesta es la pipa en que fuma y fuma, cuando triste y solo, barra y barra y barra y barra, de un polo, otro polo, sin cómico ando. La paisana pipa tan original, pipa que regaló el trascendental, Señor al de Coroal. La ruina de casas, sus cabos hablan malas, acuesta es la pipa de todo el maíz, 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 La peste es la pita del loco de gris Quien hace la nubar La peste es la pita del loco de gris